En el 229 muere, muere ahogado, en una retirada. ¿Quién deberá asumir el poder? ¿Quién será el nuevo jefe de la tropa cartaginesa? Sin duda alguna, todos los hombres, todos los soldados, los guerreros, miran hacia Asdrúbal. Asdrúbal, el yerno de Amílcar. Que no le va la zaga, es un buen general también. A Asdrúbal le toca iniciar su expansión hacia el norte, pero antes, funda Cartagonova. La actual Cartagena, la que será capital, capital de los cartagineses en la península ibérica. Y suben hacia el norte. Los romanos empiezan a mirar con recelo esta expansión, y firman un tratado en el 226. El tratado del río Ebro, no es el plan hidrológico, ¿no? El río Iber. Pero en el 221 ocurre un hecho desgraciado para Asdrúbal. Y es que en una pequeña reyerta, muere a manos de un ibero. Lo que ellos llamaban un nativo. Asdrúbal ha muerto. ¿Quién puede asumir ahora el mando? Todos miran hacia el joven Aníbal. Tiene tan solo 26 años. Pero sus hombres ya confían en él. Sin duda, ven en esa figura, la figura del legendario Amílcar. Y todos quieren seguirle. Mandan la propuesta a Cartago. Y el Senado desconfía, porque es demasiado joven para asumir tantos hombres, la dirección de tantos hombres. Pero aún así accede, porque los guerreros estaban muy convencidos. Es el año 221. Y Aníbal retoma su viejo juramento. Odio eterno a Roma. Una ciudad, una antigua colonia griega, afina los intereses romanos. Su nombre, Sagunto, se opone al paso de Aníbal y sus hombres. La ciudad es sitiada. Siete meses de asedio. Pero en el 219, Sagunto cae. Eso sí, Aníbal no puede apresar a ni uno solo de sus moradores. Los saguntinos, antes de ser capturados, prefieren el suicidio. Todos se suicidan. Cuando los cartagineses entran en la ciudad, descubren aterrorizados como las calles tan llenas de calabres. Esta imagen no la volveremos a encontrar en Numancia, un siglo más tarde. Pero la península está casi libre de enemigos para Aníbal y sus tropas. Los romanos entienden que la toma de Sagunto es una auténtica declaración de guerra. Y esta se consuma en la primavera del año siguiente. En el 218 estalla la Segunda Guerra Púnica. Hasta entonces el dominio del mar pertenecía a los romanos. Los romanos en principio no eran navegantes, no eran marineros. Pero ya entendían que quien dominara el mar, quien dominara el Mediterráneo, dominaría sin duda alguna todo el territorio conocido. Su primera flota de 100 naves fue muy eficaz. Superaban en número y en técnica a las naves cartaginesas. Aníbal toma una decisión muy arriesgada, pero que le va a dar consecuencias más que evidentes. Aníbal quiere derrotar a Roma en su propio territorio. Y empieza a organizar a su tropa, empieza a organizar su ejército. Frente a las murallas de Cartagonova, empiezan a reunirse cartagineses y aliados. Porque los cartagineses seguían necesitando de los mercenarios. Seguían necesitando de las alianzas. Eran muy pocos en número. De ahí que contrataran gente. En el 218, una horda temible de guerreros se afina frente a las murallas de Cartagonova. En el ejército hay 90.000 infantes, 12.000 caballeros y 37 elefantes llegados desde África. Los cartagineses habían adoptado el elefante de batalla como instrumento de guerra. En principio habían utilizado carros de batalla, pero habían visto la utilidad de los elefantes en muchas batallas. Los macedonios de Alejandro Magno ya los habían conocido en sus tiempos. Se cuenta que en los establos de Cartago se podrían encontrar más de 300 elefantes alistados para la batalla. Aníbal recluta 37 y se dispone a lanzar su horda guerrera contra Roma. Pero ¿cómo lo hará? No tiene naves. No tiene el control del mar. Aníbal opta por el camino más arriesgado, el más difícil, el imposible. Quiere dar batalla a Roma desde el territorio romano y lo va a hacer atravesando los milineos, los alpes y los apeninos. Una gesta increíble, impensable. Año 218 a.C. Tiene que movilizar más de 100.000 hombres hacia Roma. ¿Cómo lo hará? Los hombres le siguen. Las tropas de Cartago, más orgullosas que nunca, empiezan a hacer paso a sus efectivos. En esos hombres se puede encontrar el mestizaje puro y duro. Gentes de diversas etnias, de diversas lenguas, pero todos unidos bajo la figura de su gran general Aníbal. Ahí estaban los númidas, los increíbles jinetes númidas, la mejor caballería ligera de la época. Ahí estaban los jinetes, la caballería pesada cartaginesa, esa infantería pesada también. Pero estaban reclutados los íberos, excelentes y formidables guerreros. Estaban los salvajes y alocados celtas. Incluso se reclutó a los honderos baleares. Dos mil menorquines y mallorquines fueron reclutados para el ejército de Aníbal. Y aquellos más de cien mil hombres empezaron a avanzar hacia el norte. Nada, nada hacía pensar que alguien pudiera pararles. Fueron hostigados por algunas tribus de la zona. Aníbal incluso demoró su marcha para ir limpiando de enemigos el camino y para ir asegurando también su retaguardia, su futura línea de suministros. Y así curraron el Ebro. Y entre el Ebro y los Pirineos libraron alguna batalla, algún combate. El propio Aníbal tuvo que ir dejando tropas en la retaguardia para asegurar estas líneas. Dejó un ejército de 15.000 hombres, más tarde otro de 10.000. Y al final incluso tuvo que hacer una espiga, un espigamiento entre sus propios hombres para evitar gente levantista, gente que empezaba a considerar que la empresa era imposible. 3.000 desertores tuvo. Y más tarde él mismo sacó de su ejército otros 7.000 diciendo que no le servían para la empresa. Esto dio mucha moral a los que quedaban porque entendieron que Aníbal sí que confiaba en ellos. Remontando el río Segre, pasando por la Cerraña, hicieron incursión en el país de los galos. Tiempo atrás, tiempo antes, Aníbal había enviado sus espías. Espías para ver, para contactar con las tribus galas. Quería saber cuál era el ánimo, cuál era el sentir de aquellos hombres. Aquellos hombres que también odiaban a Roma como él. Y lo que le llegó fue bastante, bastante agradable. Muchos galos estaban dispuestos a sumarse a la empresa de Aníbal. Esto le animó. Pero los romanos también tenían un buen servicio de espionaje. Aquí tenemos un nombre también mítico y legendario para los romanos. Publio Cornelio Escipión. Los Escipiones eran una de las familias dominantes de Roma. Muchos de ellos han aparecido a lo largo de la historia. Y aquí tenemos al padre. El padre que quiere dar batalla al cartaginés Aníbal. Los romanos desde luego están sorprendidos. Pero piensan que, de alguna manera u otra, podrán evitar el empuje cartaginés. Envían dos legiones a Marsalia, otra colonia fina a los intereses romanos. Pero cuando éstas desembarcan, se percatan que Aníbal les ha evitado. Y les ha evitado con una maniobra brillantísima, el vadeo del ródano. Efectivamente, los cartagineses, ya menguados en número, serían unos 72.000, lograron vadear en seis días el ródano. Incluyendo los 37 elefantes. Aquello fue asombroso, porque crearon unas balsas, y sobre las balsas, esparcieron tierra, para que los elefantes no sintieran ajeno el tránsito del ródano. Para que pensaran que pisaba tierra. No perdieron ni uno solo de los elefantes. Y siguieron avanzando. Habían rodeado a los romanos, habían evitado el mar, y Aníbal y sus hombres seguían. Pero el próximo empeño era increíble. Los Alpes ante ellos. Y por si fuera poco, se acercaba al invierno. Estamos en octubre del 218 a.C. Seguramente en el Paso de San Bernardo, lo que hoy conocemos como Paso de San Bernardo. Ahí estaban los cartagineses, los íberos, los celtas, los lalos. Todos estaban allí. Y empezaron. Se preguntaban, bueno, porque él llevaba guías locales, pero se preguntaban, ¿qué ocurrirá si no encontramos un paso? Aníbal dijo una de sus famosas frases. Encontraremos un paso. Y si no, lo crearemos. En octubre del 218, comienzan la ascensión. Una ascensión prolongadísima. Marchas entre 15 y 20 kilómetros diarios. El frío se va adueñando de la tropa cartaginesa. Los hombres caen a centenares, los caballos también. Los elefantes van resistiendo. Por si fuera poco, siguen aguantando el hostigamiento de algunas tribus de la zona. Aún así, nada les para, nada les frena. Hay un detalle muy curioso. En mitad de la ascensión, en medio del camino, se topan con una gigantesca roca.